Y este es el estilo y el sabor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que ir a Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que ir a La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que ir a Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que ir a Póngale sabor Llorando estará, recordando el amor Oye, nada más que curión Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Llorando Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que ir a Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que ir a La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo que ir a ¡Dame! Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y los éxitos siguen con el Rudy En Manhattan, New York Y la organización número uno Los padrinos de la cumbia Los padrinos de la cumbia Y échale ese famoso monkey Y su amor bendy Hasta la Sierra de Milagro A del Río y Queens, Nueva York Cúndale sabor Y vuelve ¡Suscríbete! 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 Una más de Publicidades Hernández Y el famoso Lalo La organización padrinos de la cumbia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Música 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 Y si quieres cumbia El dinero del sabor A mi sonido twist De Rico y Pedro Méndez Y la Dinastía Méndez En New York Tienda de sabor Tienda y Álvaro Girol En DJ Tom En Queens, Nueva York Tienda y Álvaro Girol Josecito Melchor En la Unión Americana Tienda y Álvaro Girol Más que tuión Cristian Chávez En Blue King Andy Boyd y Sebastián Tomás Cristian Chávez 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 Gracias por ver el video. 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 Para Gabriel, ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Una vez más, el infamoso Scrappy y la nueva era, Nueva York. ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor, quedo buscándote Si te llamo, pierdo libertad Y yo no sé mi amor, quedo besándote Y yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor 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 Yo no sé mi amor Y 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 yo no sé mi amor Gracias por ver el video. Dale, dale, dale con un sabor, desde el estado de Puebla. Baila y goza, la música sabrosa. Música 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 Es de dolor, si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor, si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero, yo te lo dije, estos pies sabores Yo te los voy a olvidar Báilale, ese cachito bonito, René, Miguel Ángel, disco móvil a esteja, en New Jersey Siento el amor que estás ocultando, aunque tú lo niegues estás en mis labios No, niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana No, no te mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón, si no puedes callar esa voz Te ganas tú, de este dolor, si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor, si no está ya contigo en pasión? Es que eres tú, mi bendición, que acaso no habías prometido Un eterno amor Y este es el estilo y el sabor Un grupo de mujeres Y darle Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Póngale sabor Música Póngale sabor Música Música Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Y este es el estilo y el sabor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música Música Gózalo Agustín Flores y su carnal Ismael Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música 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 Y este es el estilo y el sabor para Lady Solidera Sonido latino y el bad boy de Jardincita la bella Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Música 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 Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fue yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Música Y este es el estilo y el sabor Música Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de cero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fue yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy loco reemplazarte Y en mí iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Música 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 ¡Vamos! 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 La música sabrosa ¡Viva! La música sabrosa La música sabrosa Cuando te vi yo supe que eras tú Quien me iba a enseñar lo que era el amor La niña mas hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije hola como estas Te pregunté si tu querías bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso yo te di Tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tú Mi primer amor 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 Cuando te vi yo supe que eras tú Quien me iba a enseñar lo que era el amor La niña más hermosa de todo el lugar Me atreví y te dije hola como estas Te pregunté si tu querías bailar Dijiste claro vamos para allá Bailamos y el primer beso yo te di Tu tomaste mi mano y nos fuimos de ahí Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Supe que eras tú Mi primer amor 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 Y este es el estilo y el sabor Mi primer amor Mi primer amor Gracias por ver el video. 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 Josecito Melchor en la Unión Americana. Gracias por ver el video. Andy Boyz. Música 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 Para la famosa Lipsy Estrada En Nueva York En Nueva York El embajador de la Unión Americana Sonido a la sombra USA Vibrado Capulín y las estrellas del éxito Ponga el sabor El embajador de la Unión Americana 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 El Loco Barrera Y el Monchito Junior Grupo Quintana Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Y nuevamente David Vázquez En Indianápolis Y la Nueva Era Oye pero que sabor En Connecticut Oye nada más que cumplió Grupo Quintana Una vez más El Infamoso Scrappy Y la Nueva Era Nueva York Y la Nueva Era Y la Nueva Era Y la Nueva Era El inalcanzable Aldi y la nueva era Póngale sabor Y deme Goza el mero mero de Brooklyn El infamoso Morales Vaya el sabor Y si quieres un día Grupo Quintana Grupo Quintana Grupo Quintana Quintana Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Correría a buscar a la que fue mi amada Correría a buscar a la que fue mi amada Correría a buscar las penas que me daba Que me recordara nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Y el saludo se va para RK Productions Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Miren si se pudiera 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 borrar las cosas que no hubiera Si me recordara, nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Nunca, ya nunca, el tiempo no vuelve Tuve la culpa que en la tarde me dejara Los sueños, su sueño y si el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hipoque que yo soñaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!